Bajo el lema Donando de Corazón, arrancó este martes en el Estado la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, la cual tiene como meta para este año recaudar 3 millones de pesos. En el evento que se realizó en el patio central del Palacio de Gobierno, se reconoció el compromiso de la institución para servir a la población y salvar vidas cada día, por más de 70 años en la entidad y 113 años en el país. El compromiso es muy grande porque el año pasado se reunió algo así como un poquito más de 2 millones de pesos y la meta hoy es llegar a los 3 millones, pero seguramente lo vamos a lograr, porque para que todas las cosas buenas lleguen, pues requiere de voluntad y aquí habemos muchos que queremos que le vaya bien a la Cruz Roja, pero sobre todo a quienes la necesitan en el momento más difícil quizá de sus vidas. Asimismo, se destacó el objetivo principal de esta institución, el cual es brindar atención a las personas más vulnerables, con 39 mil voluntarios a nivel nacional, de los cuales 440 se encuentran realizando su labor en Tlaxcala. Las acciones que realizamos nos comprometen a seguir creciendo institucionalmente, a redoblar esfuerzos y fortalecer nuestras áreas de oportunidad con el objetivo de extender nuestra ayuda a las nuevas tendencias humanitarias que demanda cada vez nuestra sociedad. En este sentido, las autoridades invitaron a la ciudadanía sumarse a esta campaña a través de sus donativos, con la finalidad de apoyar a una institución que ha estado presente en todos los momentos. Todos nosotros, ciudadanos, responderemos generosamente a este Estado con la necesidad de la Cruz Roja de Tlaxcala para apoyar la noble e importante tarea que cumple, pues tiene ganada nuestra admiración, nuestro agradecimiento y nuestro respeto. Quiero hacer un llamado a la solidaridad en beneficio del Estado, por ello convoco a todas y todos a promover la colecta entre su familia y sus conocidos e invitar a la ciudadanía a sumarse. Durante el acto protocolario también se reconoció y agradeció el esfuerzo de las y los voluntarios por sus acciones en beneficio de la ciudadanía. Durante el 2022, el trabajo de nuestros más de 400 voluntarios se vio reflejado en más de 20 actividades humanitarias, 100 capacitaciones a comunidades y escuelas, 15.241 atenciones de servicios médicos y 5.400 atenciones prehospitalarias en el Estado. Por lo que agradezco la dedicación y esfuerzo de todos nuestros voluntarios. Como parte del evento se realizó la entrega de la alcancía que dio inicio de manera oficial a la colecta anual 2023 en la entidad. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.